El día de hoy les traigo dos casos muy interesantes para hablar sobre humo del mercado de fichajes. Comencemos. Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández es un actual lateral del club Bolívar, que justamente está teniendo un gran rendimiento, ha marcado goles, está haciendo asistencias, en fin, un gran rendimiento, aparte que es de una edad bastante joven, parte del plantel de la selección sub-23, que igual tuvo un rendimiento muy destacado en el sudamericano del año 2020, en fin, jugadorazo, que igualmente tuvo un paso por España, por el cultural leonesa de la tercera división, donde justamente tuvo la mala suerte de irse al club Bolívar previamente a que ese club elimine al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. O sea, increíble las decisiones de ese señor, pero no importa. Bueno, el punto es que ese señor se ha estado vendiendo de que se iba a ir al Girona de España, equipo que está actualmente en la segunda división, pero de todas zonas es el Girona, equipo que de años ha estado en primera, lo cual deja muchas dudas. En este caso, aquí podemos ver de pasión, aquí dice pasión con mufa, pero es pasión con altura, que igual es un compañero mío que... ¿Por qué vende su humo cara? Bueno, ya, a ver. Roberto Escarles Fernández llegará al Girona de España. ¿Pero saben qué es lo chistoso? Que la otra vez me comentó mi video y miren, vamos a buscar en Google, a ver si aún está su video. Bueno, aquí estamos en YouTube. Bueno, vamos a buscar primero que nada Roberto Carlos Fernández. Perdón, es que estoy con la mano izquierda y me cuesta escribir. Fernando Fernández... Ay, carajo. Al Girona. Al Girona. Carajo. Al Girona. Listo. Buscamos. Y creen, no hay nada en YouTube. Y dirán, no, estás vendiendo humo, vos igual. Les he mostrado. Había un video de justamente pasión con altura, que igual es un compañero mío. Por eso yo como compas a vender humo, pa. Y, 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 y miren. Vamos a buscar su canal. Para que vean que no es mami. Pasión con ricura. Digo, con altura. O sea, pasión con altura. Vemos. Y vamos a ver su canal. Puta madre de internet. No hay. Estaba tipo por acá, me acuerdo. No hay. Aquí está lo que estaba vendiendo. Igual humo de Ramiro Vaca, de Chura. No hay. No hay. O díganme si, si a ustedes les sale. Porque por ahí me ha bloqueado, no sé. Pero bueno. El punto es que no hay el video que igual vendía. Sobre, sobre que se iba a ir a España. Sobre que supuestamente un dirigente de Bolívar había hablado. Que habría la posibilidad de que se vaya el siguiente año. Pero bueno, igual podemos leer aquí algunas publicaciones. Que pusieron, eh. Páginas de, de fútbol boliviano. Que igual, que al final todos los jugadores este paso se venían al, 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 al Girona de España. Miren, aquí estamos en otra página. En este caso la página de futbolistas bolivianos en el exterior. Mercado de fichajes. Rumores. Bomba. Roberto Carlos Fernández, 21 años. Lateral izquierdo de la selección boliviana absoluta y del Club Bolívar. Estaría llegando al Club Girona de la Segunda División de España. Al próximo año, 2022. Justamente lo que decía, eh. Pasen con altura. Recordemos que el Club Bolívar tiene la intención de exportar a dos jugadores nacionales por temporada. Así lo dio a conocer Marcelo Claure, presidente del Bolívar y socio del Girona de España. Fuente Agustín Suárez, excelente de la apariencia del Club Bolívar. Ahí está, ¿no? Pero bueno. Y literalmente no hay ningún tipo de... Y todavía es chistoso que pone rumor, tipo chiquitito. Y luego al lado pone, estaría llegando. O sea, tipo ya está como que confirmando. O sea... Y bueno, no es la única página. Acá hay otra. Igual de Bolívar. Igual donde están vendiendo de Chur al Chapecoense. Donde... Ahora igual Roberto Carlos Fernández a Girona. En fin. Claramente esto es... Bueno. Y el segundo caso que tenemos el día de hoy es el de Jason Chura. Que justamente igual nuestro querido compañero Pasión con altura, que lo vuelvo a buscar. Subió un video de él y pues... Me quedé impactado. Ahí está. Jason Chura interesa en la MDS. Esto no es muy común ver. Más había visto Chura al Chapecoense. Y al Bolívar incluso. Pero bueno. Vamos a ver. Es que ya lo estaba viendo. Ya lo estaba viendo. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué vende sumo? Jason Chura hoy por hoy es el mejor delantero. O uno de los mayores proyectos que tiene la selección boliviana. Para muestra un botón. Esta jugada ante la selección argentina. Donde Jason Chura va y combina con Leonel Justiniano de taco. Demuestra un poco la astucia. Las ganas. Ese atrevimiento que tiene este delantero. Que fue uno de los mejores en cancha en estos tres partidos que ha disputado. Y es uno de los chicos que más sobresale. Un jugador que viene desde abajo. Formado desde la sub-15, el sub-17. Justamente aquí nos habla sobre Chura. El rendimiento que ha estado teniendo la selección boliviana. Y básicamente hasta aquí habla tipo de todo lo que ha hecho. De dónde viene, etc. Pero ya se lo voy a adelantar. No veo la oportunidad en la MLS. ¿En qué equipo? Quién sabe. Puede estar el DC United. ¿Por qué el DC United? Es un equipo que le gusta a los bolivianos. Contrató a Jaime Moreno, Marta Antonio Echeverry. Si no me equivoco también a Juan Manuel Peña. Estuvo Bruno Miranda. Y es uno de los equipos donde más bolivianos han llegado a estar. También Antonio Bustamante que fue formado por ellos. Pero no llegó a debutar en el equipo. Entonces es un equipo que siempre le gusta tener a jugadores bolivianos. ¿Qué? No, no, no. Ahí estás huaseado a altura. Perdón, pero te has pasado. O sea, entiendo tu punto. En el DC United pasaron jugadores. Pero no me has dicho ningún tipo de cosa. ¿Por qué? O sea, por el tipo de DC. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe a qué club de la MLS podría irse? Porque nadie sabe si esta fuerza es cierta. ¿Y saben por qué nadie sabe que esta fuerza es cierta? Porque es humo, papá. Además, nada que ver cómo me va a hacer Marcanton Echeverry, Jaime Moreno. Son casas de décadas, huevón. De décadas. Es como que te digas. El único caso que te acepto es de Bruno Miranda, que es como que el más cercano que hubo el 2018, si no me equivoco. Pero de ahí son de años, chango. De ese tiempo son esas casas. Son de décadas. El de Echeverry, por ejemplo. Pero bueno, continuemos con los supuestos clubes de la MLS que quieren a Chura. Ahora, se habla de equipos grandes. En este caso estaría el Red Bull o el Nueva York Galaxy. ¿Pero quién habla? ¿Quién habla? Se habla de el Red Bull, el Galaxy, dice. ¿Pero quién habla? ¿Dónde dice que estaría interesado? ¿Dónde? Nadie lo dice, porque somos papá. Los otros equipos igual que están ahí. Entonces, va a ser bastante interesante que salga al exterior ya también. Se acerca la triple fecha en septiembre. Y como lo vengo diciendo, si llegan a destacar aún más, puede levantarse opciones no solo en la MLS, sino también en Europa. Que también lo llegan a observar este volante tirado para delantero. Porque sí, Jason Chura se formó como un medio centro ofensivo, pero también destaca en la delantera. Y eso para mí lo hace bastante completo, teniendo un buen toque. Lamentablemente tiene algunos errorcitos, pero creo que se puede corregir, ya que se puede moldear a este chico de 19 años, aún no se ha formado, y puede terminar su formación en un equipo de Europa. No importa si va, yo creo, a un equipo de una liga no tan competitiva, pero mientras se forma en Europa, en una de las lejanas cinco ligas, no sé, una liga de Bélgica. Y bueno, y ahí habla sobre las posibles ligas que podría llegar, en caso de que llegara la MLS, que sí es un mercado bastante grande, en sí, de Estados Unidos. Pero, primero que nada, ¿dónde está la oferta de la MLS? ¿Dónde? Y todavía pone la miniatura. Jason Chura, delantero, interesa en la MLS, selección boliviana, Stronger, promesa boliviana. Y en todo el video, no te pone ninguna prueba, tipo, bueno, este club se ha interesado, tipo, como si se lo hubiera ocurrido, ¿no? Porque dice, quién sabe, podría llegar el DC United, que dice que le interesan los bolivianos, o los demás clubes. Pero esto es de parte de la MLS, porque aquí no acaba esto, no, 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 no acaba aquí, no se lo crean. Porque buscamos Jason Chura, y ese es el otro club, que supuestamente se iba a ir, y esta fue la puta, la tapada más rápida que he visto de uno. Así, en menos de un día. Jason Chura al Chapecoense, llegaron a decir. Veremos. A ver. Uno, aquí está. No, tío, pastén, se me cayó un hilo. Aquí está, vamos a ver. Había otro. Ah, aquí está, ves. Lo último aquí, lo de Ramirova, que igual el humo, que se iba a ir a España, a Sudáfrica, bueno, aquí está igual, a la MLS. Bueno, igual en Facebook, lo llegan a poner, así, así, con cara, en esta página, donde miren, les voy a leer. Miren. Bueno, aquí, Club Bolívar, por ti, sin ti muero. En el radar de Bolívar, primicias, Agustín Suárez y el tío Lab. Ramiro Vaca, casi asegurado para Bolívar. Mentira. Luis de Miquel, defensor de Bolívar, lo quiere y será una oferta al jugador. Jason Chura, volante ofensivo, gusta mucho, y nada raro que viste la celeste. Lo veo, y te estás inventando. ¿Cómo vas a ver al Bolívar? Nada raro que le guste la celeste. O sea, no mames, y no hay ningún tipo de fuente de información. O tipo, te ponen que voy a, me gustaría que llegue al Bolívar, porque es bueno. Y, y, ¿sabes que es la mayor huevada? Y en los dos videos, van a ver lo que pasa. Y a ver si adivinan, ¿qué es lo que tienen en común? Igual ya está viendo el video. Aquí está. Comenzamos con el resumen de la jornada, Jason Chura podría salir a jugar al Chapecote, Coenze. Desde Brasil, se informa que el volante boliviano, Jason Chura, de 19 años, del equipo aurinegro, fue ofrecido al Chapecoense, de la Serie A de Brasil. Su contratación, estaría definida, después del clásico paseño. El jugador, en las últimas horas, declaró que intentará salir campeón, con el equipo aurinegro, este año, y luego salir a jugar al exterior. El volante está concentrado, en los partidos, que se vienen por la liga boliviana, por ejemplo, hoy a las 20 y 30, ante Blooming, y dijo que la posibilidad... Que lo está manejando el presidente, algo me comentó hoy día, pero creo que están en avances pequeños, pero todavía no hay nada seguro, ni nada concreto. Mi intención de mí, es poder quedarme hasta el fin de año, acá en este club, y poder salir campeón, pero todo dependerá igual de la dirigencia. ¿Te gustaría salir a Brasil? Mira que es el Chapecote, un club muy renombrado, histórico. Sí, la verdad que sí, creo que mi intención de mí, es siempre salir al exterior, como dije, creo que si tengo una oportunidad, afuera, no la voy a aprovechar, y nada. Si tengo una oportunidad, porque no tiene, no le han dado, ahí dice que no es nada serio, o sea, tipo te pone, tipo, habría la posibilidad, medios brasileños dijeron, que se podría ir, pero, él mismo, se pone la autorrespuesta, de que como que no, y por lo menos aquí te pone, ¿no? Podría jugar en el Chapecoense, fichajes de Boliviana, ya, por lo menos te pone, tipo, que no, no, no te está diciendo, se va a ir, pero, en este video, otra vez el señor peligroso gol, chura al Chapecoense, no te pone, podría llegar, es una posibilidad, chura al Chapecoense, ¿saben qué es lo más chistoso? Que es lo mismo, que de Vique TV, o sea, bueno, a ver, que igual estaba viendo el video, por supuesto. Vamos a cambiar, poco, porque no tenemos tanto tiempo, para trabajar. cuando un portal brasileño mencionó, que habría la posibilidad, de traer a Chura al Chapeco, pero en realidad nació. Perdón, o sea, un prono, lo retraso un poquito, pones, como fuente de información, tu propia página, ex, no importa, posibilidad de traer. no es un rumor, pero si las negociaciones van bien, entonces sabremos lo que pasará. Huevón, acaba de decir el Chura que no, o sea, no hay nada concreto, te lo acaba de decir, y lo más chistoso de todo, es que van a ver un poquito más adelante. era Chura al Chape, pero en realidad nació en el tweet de Ernesto Moreno, pareciera que fue rumor, no más para recordarles, Jason Chura tiene contrato con Destrón, está hasta el 2024, la fuente Fútbol Mami habló con el jugador, escuchenos. Tuya al Chapecoense, ¿sabes algo? ¿Alguien te ha dicho algo? No, creo que es algo que lo está manejando el presidente, algo me comentó hoy día, pero creo que están en avances pequeños, pero todavía no es nada seguro, ni nada concreto. O sea, te pone el mismo video que igual se autorrespondía, o sea, pones tipo, mira aquí en el título, Chura al Chapecoense, no te pone tipo, se podría ir, nada, al Chapecoense de una te lo pone, y luego te pone la respuesta de que no es nada serio, nada concreto. O sea, no jodas, y para confirmar más, aquí podemos ver incluso la publicación de, de que pusieron, que cuando le preguntaron sobre el tema de Chura al técnico actual, Florentín, si no me equivoco, nosotros estamos bien preparados, y vamos a ir a enfrentar como corresponde, trataremos de realizar nuestro juego y mejorar. Ramiro Vaca y Chura, de los dos que se vendió humo, están con nosotros, no van a salir, esa es la información que tengo, que, a no ser que de repente surja algo importante en estos días, y, o sea, te lo está diciendo, y si no me creen a pesar de eso, no me creen esa información, no les basta, pues también tengo un artículo de periódico, ahí está, y otra vez, ¿no? que es el mismo, que confirmaba que Ramiro Vaca no se vería al exterior, Chura y Vaca no se mueven de Strongers, al menos por ahora, de la razón, o sea, no hay más, no hay más, por lo menos este año, yo les doy mi cabeza, Chura y Ramiro Vaca no se van, este año, y si se va, se va a la transferencia este año, y se van a ir al siguiente, pero por ahora, no se van a ir, por favor, dejen de vender humo, que, en un día, pusieron todos, que se veía el Chapecuense, que había la oferta en mano, en todo, y al siguiente día, pues ponen ahí, el artículo de la razón, que no se va a ir, o sea, esto es, otro caso de, humo, pero bueno, si les gustó el video, les voy a pedir que le den un like, se suscriben al canal, y si lo hacen, activen la campanita, para que no se pierdan, ninguno de esos videos, sobre igual, expondré más casos de humo, y también algunos otros videos, que igual se pueden pasar por mi canal, para ver si les interesa alguno, también les pueden dar like el video, y compartirlo también, a los futboleros, como nosotros, conmigo, hasta el siguiente video, y caso de humo, chau chau.